Hola, ¿qué tal? Yo soy Karina y bienvenidos a su canal, mi canal Bellybooks. El día de hoy es un video completamente diferente y es que desde hace muchísimo tiempo tengo ganas de hacer videos de manualidades, de cosas que yo hago, referentes al libro de cosas completamente diferentes. Entonces estaba entre abrir otro canal o subirlos aquí mismo, pero bueno, para los que tienen canal saben que de por sí hacerse cargo de uno es súper complicado, es casi hacer circo maroma y teatro y para hacer dos pues creo que sería más complicado. Entonces decidí hacerlos aquí, espero pues les gusten. El día de hoy les vengo a platicar de cómo hacer un cuadro estilo acuarelas que queda perfecto para adornar el cuarto o la parte de tu casa que más prefieras. Es algo muy sencillo y digo que es estilo acuarela porque no está hecho con acuarela, sino está hecho con pintura acrílica. Es en verdad muy muy fácil. Yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un cuadro. Este es mi primer cuadro y bueno, para no hacer tan largo este video, les voy a enseñar. Este es el cuadro que yo hice. Y les estaré diciendo paso a paso cómo hacerlo y también pueden hacerlo completamente igual o pueden hacerlo diferente. Y sí, comencemos. Comenzaremos pegando nuestra cartulina al cuadro o base que nosotros elegimos. Y bueno, yo le añadí unos pedazos, pero ustedes lo van a poner exactamente con las medidas que escogió en el cuadro. Vamos a empezar a pintarlo. Es muy fácil. En verdad es igual la técnica, igual que una acuarela. Mientras más fuerte quieres que quede, pues menos agua tienes que poner. Yo empecé con los colores oscuros primero e ir difuminando con el agua. Ponía en el pincel un poco de pintura y ya de acuerdo que iba queriendo que tanto se difuminara o no, le iba poniendo más agua. Lo único que tenemos que hacer es que hay que trabajar rápido porque esta pintura se seca un poco más rápido que la pintura de acuarela. Pero aquí pueden ver la técnica en los dos lados es igual. Yo elegí poner un color de un lado y otro color de otro como para que se combinaran y crearan este efecto como de noche. Y la fui difuminando con agua. Ahora voy a colocar un color más claro porque a veces el difuminar con agua no alcanza completamente. Y lo único que voy a usar es una pintura acrílica más clara. En este punto es un color magenta 342. Y del otro lado voy a poner un azul celeste 313, que es un poco más claro. Y va a ser la misma técnica, ir poniendo el color e ir difuminando y el resultado es algo así. Les digo, yo elegí esta técnica que es como de ir de los lados más fuerte hasta el centro más claro, pero pueden ustedes invertirlo y que sea de diferente forma. Ya he terminado de pintar todo, agarré una brocha grande, pueden agarrar también un cepillo, puse pintura amarilla y se lo estoy esparciendo, lo estoy sacudiendo con el dedo para que forme algo así como estrellas o puntos amarillos que parezcan estrellas. Bueno, y ahora vamos a tomar un lápiz que no tenga punta y con la parte plana vamos a pintar estos puntitos amarillos que también forman estrellas. Ahora aquí ya me adelanté un poco, pero la idea es muy fácil y bueno, como ya les dije, ustedes pueden hacer esta figura o pueden hacer otra que les guste. Yo me decidí por esta porque me gustó la forma y creo que era una forma muy muy fácil de hacer. Entonces, si quieres hacer esta, pues adelante. Y si no, también te voy a dejar algunas imágenes que puedes recrear o puedes buscar simplemente tú en internet algún cuadro que quieras copiar. Lo vas a pintar primero. ¿Vis? Todo. Yo en este caso pinté la rama y la rama es algo muy fácil porque si te equivocas no se ve tanto el error. Entonces lo voy a... Hice primero la rama y ya después hice los pájaros y después hice las hojas. Como ven, haces la forma de la hoja y la vas rellenando con la pintura. Ya aquí eso también es opcional. ¿Cuántas hojas quieras ponerle? ¿Cuántas ramas quieres ponerle? Si quieres con tanto detalle o simplemente quieres las ramas sin hojas. Creo que los detalles hacen que el cuadro se vea más bonito y que se vea un poco más profesional, por así decirlo. Y es muy fácil. Vas trazando la línea y vas rellenándola. También aquí puedes usar los plumones y pintar las cosas si no quieres hacerlo con pintura y lo quieres hacer un poco más rápido. Si de repente se equivocan, no se preocupen. Es muy fácil corregirlo. Pueden hacer más gruesa la rama o simplemente borrarlo si se equivocan con el lápiz. Pero en verdad es algo que vale la pena hacer. No se estresen. Es algo que como que va tomando forma. Y ya cuando uno lo ve terminado, realmente te sorprendes de verlo hecho por ti mismo. Yo lo intenté con una hojita y queda el efecto igual. Pero no sé, prefería hacerlo con pintura porque creo que a mí me encanta pintar y me encanta como el hecho de llevar el pincel y la pintura y todo eso. Entonces ya depende de ti si lo quieres un poco más rápido o quieres avanzarle un poco más. O también te gusta pintar como a mí, pues lo puedes hacer con pincel y con pintura. Así va quedando el efecto y nuevamente con una pintura acrílica blanca vamos a hacer flores que son muy muy fáciles de hacer. Como ven, nada más es hacer como algo con tres pétalos. Yo hacía dos pétalos primero y luego le ponía un tercero en medio. Yo sin ninguna forma estos en verdad no los marqué. Algunos sí los marqué, pero de los que no marqué vi que me quedaron mejor. Entonces es muy sencillo. Y aquí es hacer las hojas y las flores donde tú creas que quedan mejor. Ya sea que pongas una o dos o realmente llenes el cuadro con puras flores. Entonces el efecto es muy muy padre y estas florecitas le dan un toque más primaveral. Y los detalles son los que hacen que el cuadro tome más forma y quede mejor. Nuevamente vamos a usar un lápiz o la base del lápiz para ponerle los puntos amarillos a las flores y que den una forma más de una flor. Y es muy fácil, mojamos el lápiz y lo usamos como si fuera un punto amarillo. Y esto hace aparecer el centro de la flor. Y como les digo, los efectos, todos los detalles que uno va agregando hacen que el cuadro simplemente se vea mejor. Y este es el resultado del cuadro. A mí la verdad me gustó mucho, obviamente porque lo hice yo, pero ustedes me pueden decir qué les pareció. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Si eres nuevo, suscríbete, comenta, dale like. Si te gustó este video, también lo puedes compartir con tus amigos. Y recuerda que este cuadro lo puedes hacer para ti misma, para tus papás. Y es algo muy gratificante tener algo que hiciste por ti misma, por tus propias manos. Y que puedas decir, ese cuadro lo hice yo. Es una manera muy barata de adornar tu casa. Si lo haces, pues mándame una foto a todas mis redes sociales. Puede ser en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me encantaría ver lo que hiciste tú. Si hiciste el mismo cuadro o lo hiciste de manera diferente. Los colores los puedes cambiar. Y ya de acuerdo lo puedes hacer con tu personalidad. No te olvides de firmar tu propio cuadro para que sepan que tú lo hiciste. Si te gustó este video y quieres ver un poco más de esto, déjamelo en los comentarios. Y también, qué fue lo que más te gustó. Y todas esas cosas bonitas que tú puedes escribir. Nos vemos pronto. Cuídate, te mando un beso. Adiós. Adiós.